qué sucede si llegas tarde a misa o si contestas no de buena forma a una persona mis queridos hermanos quiero presentarles este vídeo que me ha impactado hoy estudiando y escudriñando lo sagrado me doy cuenta que muchas veces fallamos sobre todo cuando vamos a la misa y hoy vas a entender lo que pasa cuando llegas tarde y lo que pasa cuando le contestas mal a una persona todo esto lo vamos a aprender a la luz de este vídeo y espero que sea de gran bendición porque sé que dios tiene un mensaje precioso preparado para ti a mí me sorprendió este mensaje y por eso hoy quiero compartirlo el único que no quiere que tú escuches o veas este vídeo es satanás el enemigo pero quédate allí y yo sé que algo va a pasar en tu corazón algo te va a mover en tu corazón este vídeo yo quiero entonces que hoy el señor jesús nos cubra con su sangre preciosa y que nada ni nadie nos perturbe que sólo el espíritu santo y la presencia de la santísima virgen maría llegue a este momento ahí donde estás escuchando o viendo este vídeo mis hermanos espero pues que abramos el corazón que este vídeo lo puedan ver y escuchar muchas personas en el mundo para que dios haga la obra en cada corazón muchas personas llegan con retraso a la santa eucaristía y no saben qué pasa cuando esto sucede muchas veces también algunas personas le contestan de mala gana a alguien y no sabe la falta grave que está haciendo quizás lo hace por desconocimiento o quizás porque quiere pues este vídeo lo he traído hoy para que conozcas lo que sucede cuando cometemos estas faltas porque no le puedo contestar mal a una persona si es mi empleada para eso le pago y me tiene que obedecer y algunas personas se les sube esa soberbia y creen que porque tienen dinero o más que el otro los pueden les pueden contestar mal gritar esparpajar pero luego de eso vamos tranquilos a la eucaristía inclusive no tengo nada de que arrepentirme yo soy santo yo rezo tengo mi cadenita de la virgen y estoy bien y comulgamos tranquilo yo quiero que escuches esto que viene a continuación y te va a sorprender la virgen maría le regaló una visión a catalina rivas la cual fue una mística que sufrió los estigmas del señor y a quien dios le regaló muchos dones catalina rivas cuenta esta visión de la siguiente manera era la fiesta de la asunción cuando llegué a la iglesia un poco atrasada el señor arzobispo y los sacerdotes ya estaban saliendo al presbiterio dijo la virgen con aquella voz tan suave y femenina que a uno le endulza el alma hoy es un día de aprendizaje para ti y quiero que prestes mucha atención porque de lo que seas testigo hoy todo lo que vivas en este día tendrás que participarlo a la humanidad me quedé sobrecogida sin entender pero procurando estar muy atenta lo primero que percibí es que había un coro de voces muy hermosas que cantaban como si estuviesen lejos a momentos se acercaba y luego se alejaba la música como con el sonido del viento el señor arzobispo empezó la santa misa y al llegar a la oración penitencial dijo la santísima virgen desde el fondo de tu corazón pide perdón al señor por todas tus culpas por haberlo ofendido así podrás participar dignamente de este privilegio que es asistir a la santa misa catalina ribas se fue a la eucaristía y la virgen le decía hoy va a ser un día de aprendizaje cuando dieron inicio a la santa eucaristía y empieza el perdón de los pecados ella empezó a hacer toda su preparación pero miremos qué pasa allí miremos qué pasa seguramente que por una fracción de segundos pensé dice catalina arriba seguramente que por una fracción de segundos pensé pero si estoy en gracia de dios me acabo de confesar anoche catalina arriba se había confesado en la noche anterior al día siguiente estaba en la eucaristía y miremos que le responde la santísima virgen maría ella contestó y tú crees que desde anoche no has ofendido al señor déjame que yo te recuerde algunas cosas cuando salías para venir aquí la muchacha que te ayuda se acercó para pedirte algo y como estabas con retraso apurada le contestaste no de muy buena forma eso ha sido una falta de caridad de tu parte y dices no haber ofendido a dios en el último momento llegas cuando ya la procesión de los celebrantes está saliendo para celebrar la misa y vas a participar de ella sin una previa preparación cuántas veces llegamos tarde a la misa ya están en el evangelio o llegamos rápido y nos sentamos y eso es algo que ofende al señor porque a otras cosas llegamos temprano llegamos puntuales pero cuando se trata de la eucaristía podemos llegar tarde ese padre habla muy feo ese padre lo duerme a uno ese padre no me gusta como predica y muchas veces pensamos que vamos a la eucaristía es por el padre y no vamos por el sacerdote a la eucaristía vamos por dios porque voy a un encuentro con el señor y mira lo que le dice la virgen a esta mujer a esta hija le dice por salir apurada le contestaste mal a la mujer que te ayuda a la mujer que te ayuda y eso ofende a dios mire lo importante y hoy quiero que nos demos cuenta cuántas personas le contestamos mal en el día en un restaurante en un supermercado cuando vamos en el carro en nuestra casa le contestamos mal a nuestra mamá le contestamos mal a nuestros hijos le contestamos mal a nuestros padres al vecino al que nos encontramos en la calle pero luego nos vamos a la santa eucaristía y para acabar de ajustar llegamos tarde y muchas veces decimos yo soy bueno no tengo nada de qué arrepentirme no tengo nada de qué confesarme mira qué tan fácil se daña una confesión le dice catalina a maría a nuestra madre ya madre mía ya no me digas más no me recuerdes más cosas porque me voy a morir de pesar y vergüenza le dice la virgen porque tienen que llegar en el último momento ustedes deberían de ustedes deberían estar antes para poder hacer una oración y pedir al señor que envíe su santo espíritu que les otorgue un espíritu de paz que eche fuera el espíritu del mundo las preocupaciones los problemas y distracciones para ser capaces de vivir este momento tan sagrado es el milagro más grande van a vivir el momento de regalo más grande de parte del altísimo y no lo saben apreciar era bastante me sentía tan mal que tuve más que suficiente para pedir perdón a dios con este mensaje de esta visión dada por la santísima virgen maría catalina rivas aclaramos y nos queda de enseñanza que debemos cuidar nuestra forma de tratar a los demás pues ofendemos a dios y no tenemos caridad cuando ignoramos miramos mal a alguien cuando no lo saludamos cuando le hablamos con ironía desprecio cuando nos burlamos de esa otra persona cuando la criticamos cuando le hablamos no de muy buena forma etcétera etcétera y de igual manera dios no ve con buenos ojos el llegar tarde a la misa pues nos dice por medio de su madre que no estamos bien preparados para recibirlo a él pues la eucaristía es la comunión con jesucristo y como bien sabemos jesús no es un cualquiera es nuestro señor y salvador el hijo de dios el rey de reyes es el milagro más grande y lo más sagrado el prisionero de amor por nosotros y pecamos porque no lo sabemos valorar como tal qué rico que hoy pudiéramos recapacitar hacer un par en nuestras vidas y poder remendar poder arrepentirnos de todo daño que hemos hecho a otras personas cuántas veces has hecho llorar a tus hijos cuántas veces has hecho llorar a tu pareja a tus padres con una mala respuesta y miremos que esto no gusta al señor antes de ir a la eucaristía debemos prepararnos llegar con tiempo porque llegar con tiempo para ofrecerle la eucaristía señor jesús hoy te quiero ofrecer esta eucaristía por mis necesidades te quiero ofrecer esta eucaristía por la paz del mundo por tantas cosas y saludarlo a veces llegamos y primero saludamos a las demás personas y a jesús nunca lo saludamos en la eucaristía lo primero que uno tiene que hacer al llegar al templo es arrodillarse y saludar a jesús antes de la eucaristía prepararnos disponer el corazón para que cuando inicie la santa eucaristía ya nuestro corazón esté tranquilo lleno de la unción del espíritu santo y así poder alcanzar milagros grandes de parte de dios mis hermanos comparte comparte mira lo que decía la virgen en este mensaje este mensaje debe ser conocido por el mundo entero le decía a catalina arriba vamos a darlo a conocer muchas personas llegan tarde a la eucaristía ayúdame a compartirlo ayúdame a ser evangelizador para que dios sepa que tú le amas y que tú también haces parte de esa evangelización poderosa dale un like para que youtube lo recomiende a muchas personas déjame un comentario déjame un comentario voy a estar orando por ti si no te has suscrito a nuestro canal hazlo en este momento activa la campanita notificaciones para que cada vez que sagrario amor monte un vídeo tú seas el primero en ser bendecido mis hermanos recuerden que siempre estoy orando por ustedes ustedes nunca dejen de orar por mí chao chao bendiciones